El voluntariado es el alma, es el corazón, ese sabor amoroso que los pacientes, los niños, las mamás, los papás pueden sentir en un abrazo, en un beso, en una caricia, en una escucha y le da el toque a la institución de amor, de comprensión, de sensibilidad. Es imposible entender toda la labor que hace Teletón sin la labor del voluntariado. Como nos dijeron en una certificación, somos el aceite que mueve la máquina, somos la columna vertebral de este sistema, siempre con necesidad de invitar a más gente que se sume a nuestra causa. No necesitas mayor habilidad ni mayor conocimiento, solamente estas ganas de compartir tu esencia, el dejarte probar la capacidad de amar que tienes como ser humano. Siento yo que somos los más cercanos a las familias, los que de manera regular nos acercamos, platicamos, nos enteramos un poquito de sus necesidades emocionales, de las dificultades que pasan todos los días y esto les ayuda muchísimo también a venir con ganas, con entusiasmo. Y son solo unas pocas horas en tu semana que hacen la gran diferencia. Un voluntario es un todólogo. En lo que sea, nosotros estamos ahí para poder apoyar. Y pues realmente le sacamos sonrisas a los niños después de que están en sus terapias, después de que lloraron a los papás cuando están pasando por alguna situación complicada. Entonces, siento que somos como el sol de aquí. Es algo incomparable, o sea, no tiene precio, no tiene ni siquiera palabras. Si bien es cierto que el voluntariado no participa directamente en la rehabilitación médica, sí participa en otro tipo de rehabilitación, que es la emocional, es la moral. Y eso es básico para los niños, para cualquier paciente. Es una satisfacción inmensa y un gusto enorme, y uno se siente implicado también en esa rehabilitación. Son unos niños súper guerreros. Le echan todas las ganas, y porque batallan muchísimo, pero lo logran. Y lo logran con una sonrisa. Desde el día que yo entré aquí, ya no pude dejar de venir. O sea, el día que no vengo, como que algo me falta. ¿Y cuántas veces utilizas comida de México? Sí creo que uno aquí llega al cielo sin mucho esfuerzo, y esto es felicidad gratis. Aquí nos llenamos el alma. Se nos olvidan nuestros problemas, o aterrizamos nuestras vidas. La vida se hace más intensa, para ellos y para nosotros. Niños que no caminaban, los he visto caminar, y niños que no hablaban, los he visto hablar. Como digo, no son los niños del CRIP. Para mí, estos son mis niños. Creo uno que viene a ayudar, y la verdad es que recibe uno muchísimo más de lo que viene a dejar. Vienes a aprender una cantidad de cosas impresionantes. Lo que estos chiquitos te enseñan, lo que las familias te enseñan, es una aventura increíble estar en este mundo. Si desean entrar a la mejor institución, si desean pasar los mejores momentos de su vida, entren al voluntariado de la Fundación Teletón. Realmente les va a estar esperando un ejercicio pleno de sabiduría, de amor, en donde la vida se hace ancha, y en donde vamos a entregar todo lo que somos, y todo lo que tenemos, a los niños más maravillosos del mundo. Fundación Teletón